¡Hola, chicos! Me queda guay tú, ¿verdad? ¿Me has intentado también? ¡Mira el mix de gente que yo sabía! ¡Mira el mix de gente que yo sabía! ¡Mira el mix de gente que yo sabía! ¡Ah! ¡Sí, hijo! Ya, tiempo. Cambiemos. Ya. ¡Tiempo! Venga, las dos. Ya. Venga, las cosas. Ya. ¡Gracias!